Inventario 19BM51211 es un vehículo Audi A1 modelo 2012 color blanco Este vehículo es una recuperación de robo De la parte delantera solamente le hace falta la rejilla del faro de niebla izquierdo Su motor está completo El aceite de motor está un poco sucio Salpicadera agüillada Las llantas están desgastadas Hecas y lisas, rines de aluminio Espejo está completo El interior está sucio Es automático, cuenta con estéreo Su pantalla de estéreo Pequeñas apoyadoras también en la puerta, en el costado Algunos rayones en la ocasión Tienen su batería Las llantas desgastadas Quemado cocos abierto Espejo derecho Está incompleto, le hace falta la carcasa La llanta casi lisa La llanta casi lisa La llanta casi lisa